Canto a su ritmo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos ¿Qué nos soporta? ¿Será porque te amo? Que vuelve a ver, ahora es difícil volar Que vuelve a ver, todo el mundo loco de atrás Por un amor que aparece, que no sé qué creerse dentro y fuera de mí Que vuelve a ver, ahora es difícil volar Que vuelve a ver, todo el mundo loco de atrás Por un amor que aparece, que no sé qué creerse dentro y fuera de mí Dormí no duermo, y el sueño estoy pensando Tan solo canto, será porque te amo Si estalla el mundo, nosotros nos marchamos Si estalla el mundo, será porque te amo Si estoy contigo, será porque te amo Si siento miedo, será porque te amo Si soy tu amigo, será porque te amo Porque te amo, será porque te amo Vuela, que vuela y verás, que no es difícil volar Vuela, que vuela y verás, un mundo loco de atrás Por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela, que vuela y verás, que no es difícil volar Vuela, que vuela y verás, un mundo loco de atrás Por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuelve, verás, que no es difícil volar Vuela que vuelve, veré, al mundo loco detrás Por un amor que aparece, que no es y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuelve, verás, que no es difícil volar Vuela que vuelve, veré, al mundo loco detrás Por un amor que aparece, que no es y que crece dentro y fuera de mí ¡Suscríbete!